A ver, que yo tengo esa divisibilidad, ya, suponiendo el número que viene a ser el numeral, que viene a ser m, ese es un numeral, 2, este es otro numeral que viene a ser m más 2, ya, este es un número, el m más 2 es un número, acuérdate, el 3 y el 4, ahí está. Ese es un numeral, ya, porque acá tiene una rayita, pero cuando era divisibilidad de 11, había una propiedad que se colocaba, ¿qué se colocaba, Karol, te acuerdas? Se colocaba más, menos, más, menos y más, nada más. ¿Qué quiere decir eso? Más, menos, más, menos. Entonces, tú vas a agarrar todos los números que son positivos. Entonces, vas a colocar el primer número con paréntesis, ya, que viene a ser 4, más el otro número que es positivo, que viene a ser m más 2, m más 2, ahí lo tienes, más el otro número, que viene a ser m, ahí lo tienes, y el otro número, como está restando, menos, sería 3, el otro sería más 2, ya, y el, a ver, ¿están ahí o ya se perdieron? No, profesor, profesor. El otro número 4, acá lo tienes, más el otro positivo, que viene a ser m, m más 2, más el otro positivo, que viene a ser m, ahí está. Ahora, lo tengo que restar con los números negativos, que coloco, el negativo es el 3, entonces coloco menos 3, ahí lo tienes. El otro tengo que ser menos 2, que eso te tiene que salir divisibilidad de 11, o múltiplo de 11, ahí lo tienes. Entonces, al operar, al operar, que tengo, que viene a ser 4, más 2, vaya sumando, menos 3, y menos 2, ¿cuánto es? 4 más 2 es 6, 6, menos 3, es 3, más 1, 3, menos 2, sería 1, muy bien, sería más 1, acá está, más 1, y suman las letras m, m más m, que viene a ser acá, mira, m más m, nos toca que viene a ser 2 veces m. Te tiene que salir divisibilidad de 11, el problema te pide hallar m, ojo, entonces, tú sabes cuando es divisible de 11, escúchame a tu derecha, los múltiplos de 11, o la divisibilidad de 11, es el número 11, el siguiente número, ¿quién viene a ser? La tabla del 11, viene a ser 22, el siguiente viene a ser 33, esos son los divisibles, o los múltiplos de 11, el otro es, 44, o sea, la tabla del 11, pero recuerda que m, el valor de m, este m, es de una cifra, o sea, m no puede ser dos cifras, entonces, entonces, ahí analizando un poco, analizando, tú tienes que saber que todo esto, toda esta expresión que viene a ser 1 más 2m, tiene que ser múltiplos de 11, te puede salir 11, te puede salir 22, 33, 44, 55, 56, dependiendo de ustedes. Entonces, tienes que tantear, a ver un ratito, vamos a ver, si sale ese numeral, dime un número, dime qué valor puede ser m, que sea múltiplo de 11. 5. A ver, si m vale 5, si tú dices, si m vale 5, tú lo tienes que demostrar, entonces, al demostrarlo, de color verde, que viene a ser 1, más 2 veces m, pero recuerda que m tú le has dado un número, que viene a ser 5, ahí está, que tiene que ser divisible de 11, tiene que ser múltiplo de 11, o divisibilidad de 11, entonces, 2 por 5 es 10, más 1 es 11, y nos damos cuenta que 11 es divisible de 11, entonces, cumple esa condición, entonces, nos damos cuenta que m vale 5. Y profesor, y 6, y 9, 4, y 7, compruébalo, ¿qué pasaría si m hubiera sido 7? Acá, 7, por 2, 14, más 1 es 15, y 15 no es múltiplo de 11. ¿Qué pasaría si m hubiera sido 4? Comprueba, acá, mira, acá, compruébalo, 4, acá te estoy señalando de color rojo, 4, por 2 es 8, y más 1, que viene a ser 9, y 9 no está en la tabla de 11. Así sucesivamente tanteando, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que m vale 5, nada más. Ese es el problema número 1 del nivel 3, escúchame, tú ya tienes que saber todas las propiedades de criterio de divisibilidad, ¿ya? Cuando es, cuando un problema te dice, un problema te dice que tal número es divisible de 11, o múltiplo de 11, tú tienes que saber la teoría, la teoría te dice que tienes que empezar de la derecha, con el signo más, más, menos, más, menos, y más. Entonces, los positivos los colocas, 4, el otro positivo es m más 2, el otro positivo es m, y lo vas a restar con los negativos, el negativo es menos 3, lo estoy colocando, el otro negativo es menos 2. Te tiene que salir múltiplos de 11, alumnos. Entonces, al operar esto, es una suma. Si tú sumas 4, más 2, menos 3, menos 2, ya te queda 1. Y si sumas las letras, m más m, te queda 2m. Y tienes que tantear con las alternativas. Tú tienes que jugar, tú tienes, para desarrollar todos los problemas, tú tienes que desarrollar con las alternativas. Ya no tienes que probar con 1, con 2, con 3. Prueba con las alternativas, para que ahorres tiempo. Bueno, espero que hayas entendido ese problema 1. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Que no hayas entendido. Y por eso estamos terminando ese tema de divisibilidad, que es de la semana pasada. Va a llegar a números primos también. Siguiente. El problema número 2, ya, el problema número 2 te pide calcular a al cuadrado menos b al cuadrado. Y te dice que te dan dos números, que son números divisibles de 9 y divisibles de 11. Entonces, vamos a encontrar uno de cada uno. Vamos a encontrar primero cuánto vale el valor de A. Entonces, voy a colocar el numeral, alumnos. Que viene a ser A, 8, 9, 2. Ese es un numeral que tiene que ser divisible de 9. La pregunta es, ¿alguien se acuerda de la teoría cuando es divisible de 9? ¿Qué tengo que hacer el criterio? ¿Alguien se acuerda cuando es divisible de 9? La suma de sus cifras da un múltiplo de 9. Muy bien. Ah, muy bien, Carlos. Cuando te dice divisible de 9, la teoría te dice que vas a sumar todas sus cifras. O sea, la cifra que viene a ser A, más 8, más 9, más 2. Y tiene que ser múltiplo de 9. Acá está. Entonces, al operar eso, toda esta operación, decimos que A, la letra A, más... Si tú sumas todo esto, te queda A más 19. Te tiene que salir múltiplo de 9. O sea, que los múltiplos de 9, los múltiplos de 9 pueden ser 9. ¿Qué más? El 18. ¿Qué más? 18, 27. 27. ¿Qué más? 36. 36. 45. 54. Sucesivamente. Todo en la tabla de 9. Entonces, acá tienes que tantear, ¿ya? Tienes que tantear qué valores puedes llamar a la letra A. ¿Alguien me puede decir qué valor puede ser A, por favor? 8, profesor. A ver, si tú dices, si tú dices, si el valor de A, si el valor de A vale 8, si A vale 8, yo lo tengo que sumar. Sí, Anela, escúchame. Sí, más 19, más 19, te tiene que ser múltiplo de 9. Bueno, 19, más 8, ¿cuánto es 19, más 8, por favor? 19, más 8, ¿cuánto es? 27. 27. ¿16? 16. 19, más 8, no es 16, es 27. 27. ¿Y 27 es múltiplo de 9? Sí. Sí, muy bien. 27 es múltiplo de 9, porque es la tabla de 9. Entonces, nos damos acá cuenta, acá nos damos cuenta, que el valor de A, ya encontramos cuánto vale A. Entonces, acá decimos que A, que valor de A, es igual a 8. Ya encontraste ese valor de A. Ahora, falta encontrar el valor de B. Pero, el valor de B, un ratito, por favor. Acá lo vamos a colocar, el valor de B. Ahora, encontramos el valor de B. El numeral es 4B97. Acá lo colocamos, 4B97. Y te dice que es múltiplo o divisible de 11. Acá lo tienes. Y lo voy a bajar más. Acá está. Entonces, recuerda con el problema número 1. Si es divisible de 11, ¿cuál es la teoría? La propiedad, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer cuando es divisible de 11? Vamos, participa. Tengo que sumar las cifras. Tengo que agarrar la última cifra. ¿Qué tengo que hacer? Luana, Yanela, Ramírez. ¿Qué tengo que hacer? Angie. ¿Qué suma la cifra? La suma de los dígitos. La suma de los dígitos. No, más, menos, más, menos. Muy bien. Eso acuérdense. ¿Ya? Si cuando es divisible de 11, cuando es divisible de 11, solamente de 11, ¿quién tiene que colocar de derecha? Es más, menos, más y menos. Cuando es divisible de 9, es suma de cifras. Cuando es divisible de 3, también es suma de cifras. Esa es la teoría. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad. Entonces, vamos a empezar con los positivos. Voy a colocar 7. 7 más b. Acá lo tienes. Ahora los negativos. ¿Menos quién? Negativo, menos 9. Acá lo tienes. Menos 9. El otro negativo es menos 4. Tiene que ser divisible de 11. Ahí lo tienes. Opera. Mira, tú tienes que aprender la ley de signos. 7. Menos 9. ¿Cuánto es 7 menos 9? Por favor, ¿cuánto es? Menos 2. Muy bien. Menos 2. Menos 2. Y menos 4, ¿cuánto es? Menos 6. Muy bien. Menos 6. Entonces, vas a tener que B menos 6. Tiene que ser divisible de 11. Y recuerda que divisible de 11, te voy a hacer recordar otra vez, es el mismo 11, es el 22, 33, 44, 55, sucesivamente, la tabla del 11. Muy bien, entonces, y también, perdón, me faltó el 0, ya, también, la tabla del 11 hay 0, porque es 11 por 0, es 0. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto vale B? Menos 5, profesor. Si tú lo dices, si B vale menos 5, si tú lo dices, que B vale menos 5, menos 5 y menos 6, ¿cuánto es? Menos 11. Y menos 11, ¿está acá? No. No. No está. Entonces, analiza otra vez. ¿Cuánto? 6. 6, a ver, si tú dices, si tú dices que B vale 6, a ver, si B vale 6, 6 menos, bajo el otro número que viene, 6, 6, te tiene que ser divisible de 11. Y 6 menos 6 es 0, y 0 es divisible de 11. ¿Sí o no? Sí, muy bien, porque en la tabla del 11 hay 0. Bueno, entonces nos damos cuenta acá, acá nos damos cuenta que B, que valor de B vale 6. Y te tienes que dar cuenta. Entonces, si ya encontramos, si ya encontramos cuánto vale A y cuánto vale B, no tengo espacio. Entonces, un ratito, por favor. Entonces, el problema te está pidiendo por acá nomás, ya, porque no tengo espacio. Por acá. El problema te está pidiendo hallar cuánto vale, cuánto vale A al cuadrado menos B elevado al cuadrado. Eso es lo que te pide el problema. Reemplaza. ¿Cuánto vale A? ¿Lo tienes? No seas malo, pues ahí lo tienes en tu pantalla. ¿Cuánto vale A? Ocho. Ocho, profesor. Muy bien, sería 8. Acá lo tengo, 8. Lo elevo al cuadrado menos, ¿cuánto vale B? 6. Muy bien, 6 elevado al cuadrado. Entonces, voy a colocar que A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado. Lo que me pide, ese es igual. Ocho al cuadrado, nos damos cuenta que es. Profesor. Dígame, ¿te escuchó? La respuesta es 28. Vamos a ver si sale 28. 64 menos 36. ¿Y cuánto es 64 menos 36? ¿Cuánto es? 28. 28. Muy bien. Entonces, tu respuesta, tu respuesta es 28. Nada más. Esos son los criterios de divisibilidad. ¿Alguien tiene alguna duda que no haya comprendido, por favor? Profesor, una consulta. Que si encontramos otro número para B o para A, ¿también vale? Sí, pero recuerda que A, que el valor de A tiene que ser una cifra. Ojo, una cifra. Ya, A no puede ser 10, no puede ser 11, no puede ser 22, no puede ser 33. A es una cifra porque es un numeral. Tú te fijas acá que te estoy señalando de un círculo azul. Recuerda que esto es un numeral. Cuando es una rayita, es un numeral. Entonces, la letra A viene a ser una cifra. Y B también es una cifra. Es un numeral. Nada más. Tú lo puedes encontrar. Tú puedes encontrar todos los valores de A que encajen. Profesor, si usted me dice que A más 19 tiene que ser múltiplo de 9 o divisible de 9. Entonces, si yo le doy A otro valor, suponiendo que sea para que llegue a 36. Si ya tengo 19, ¿cuánto te falta para que llegue a 36? Para que sea divisible de 9. ¿Alguien me puede decir cuánto me falta para que llegue a 36, por favor? 17, profesor. 17. Profesor, A puede ser 17 porque 17 más 9 es 36. Y 36 está en la tabla de 9. ¿Está bien? Pero recuerda que A es 17. No es un número, profesor. Es, y A es de dos cifras. Y siempre una letra debe ser de una cifra. Y por eso A no puede ser 17. Por eso te tienes que dar cuenta. Cuando veas así, por favor, que te estoy escribiendo de color rojo. Esta rayita es un numeral. ¿Qué quiere decir? Que esto puede ser 316, puede ser 200. Te das cuenta que A es 3. B es 1. C es 6. Es de una cifra. Nada más. Ten en cuenta en ese caso, por favor, ¿ya? Tú puedes encontrar, como te dije, todos los valores. Tú puedes encontrar todos los valores de cualquier letra. Pero recuerda que tiene que ser de una cifra. Nada más dependiendo del problema. Ese es el problema número 2. ¿Ya? Siguiente problema. El problema 3 es casi como el problema número 2. Es casi igualito. Entonces, si es casi igualito, ya sabes la teoría, la propiedad. Está diciendo que ese numeral que ves ahí es divisible de 9. Está diciendo que ya es divisible de 9. Pero para que sea divisible de 9, ¿qué tengo que hacer con ese numeral? ¿Qué le tengo que hacer? ¿Alguien se acuerda de la teoría? Sin miedo, si te equivocas, te vamos a corregir. ¿Qué tengo que hacer con eso? Se suman los dígitos, profesor. Los dígitos. Muy bien. Se suman todos los dígitos o se suman las cifras. Debe ser divisible de 9, creo. Claro, no crees. Es. ¿Ya? Entonces, copiamos. Entonces, sumamos todas las cifras o los dígitos. Y aquí viene a ser 3. Profesor. Dime. ¿Qué es 17 más 2A? No sé. A ver. A ver, un ratito, por favor. Tengo 3 más A más 5. Estoy sumando todas las cifras. Más A. Ahí lo tienes. Más 2 más 4 más 3. Y te tiene que ser divisible de 9. Acá está. Al sumarlo, si tú sumas 3 más 5 más 2 más 4 más 3. ¿Cuánto es la suma, por favor? 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7. No sé, pues, usted está sumando. No sé, pues, usted está sumando. 17. 7. Muy bien. Entonces, sería... 17 más 2A. Muy bien. Más. Ahora, si tú sumas las letras A más A en álgebra, A más A es 2A. Esto es divisible de 9. Recuerda, si es divisible de 9, la tabla de 9, que es el 0, es el 9, es el 18, todos los, la tabla de 9. 17 más 2 por 2, 4. 27, 36, sucesivamente. Dime, ¿qué valor puede ser A? Y es... Recuerda que A puede ser una cifra. ¿Qué valor puede ser A? 1, 2, 6, 12. A ver, piensen, por favor. 1, 2, 6, 12. ¿Por 5? 5. A ver. Si A vale 5. Si A vale 5. Porque, ojo, no puede ser 0. No puede ser 0, está descartado. Ya, porque A, todas las alternativas son positivas. Entonces, no puede ser 0, no puede ser 9, no puede ser 18. Entonces, es a partir del 27, del 36, del 45, sucesivamente. Entonces, si tú me dices, si tú dices que A vale 5, acá lo vamos a colocar. Si A me dices que vale 5, entonces lo vamos a comprobar si es 5. Entonces, bajo el 17. Acá está. Más, dos veces, dos veces A. Pero A tú me has dicho que vale 5. Y eso te tiene que salir múltiplo de 9, ¿ya? O divisible de 9. Ahí lo tienes. Comprueba. 17 más cuánto, jóvenes, alumnos? 17 más 4. Muy bien. Y cuento es para ustedes 17 más 10. 27. No te pases. 27. Tienes que sumar bien. 27. ¿27 es múltiplo de 9? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque la tabla del 9 hay 27. Entonces, encaja. Entonces, está encajando que A vale 5. Entonces, nos damos cuenta y justo hay alternativa. Que A va a ser 5. Ahí lo tienes. Y por eso, este problema te enseña mucho a razonar. Te enseña a tantear valores. Tómalo la captura, por favor. Eso está en tu libro del tema de criterio de divisibilidad. ¿En qué página, profesor? Esto está en la página. Un ratito, por favor. A ver. Un ratito. Ya. Está en la página 11. Ya. Para terminar ese tema de criterio de divisibilidad. Bueno, esperan que hayan entendido ese tema. Siguiente. El problema número 5. A ver, vamos a agrandar un poco más de imagen. ¿Me dejas tomar la captura? Ah, ya. A ver, un ratito. Un ratito. Acá está. No me la capturo. ¿Listo? Sí, profesor. Listo. Ya. Ya. Ok. Vamos a continuar entonces con el siguiente problema. Ahí está. Problema número 5. Vamos a... Un ratito. Vamos a comentar. Ya. A ver. Te dice hallar el valor de n. Te da ese numeral. Ya. Ese numeral que viene es... Que es n, n, 2, n, 3, n. Y es divisible de 8. Recuerda una teoría muy, muy importante. Cuando yo no te enseño que es divisible de 8. Ya. Si no te acuerdas la propiedad. Ese múltiplo de 8 que ves ahí. Te lo voy a colocar. Ese múltiplo de 8 se puede reemplazar de dos maneras. Cuando sea el múltiplo de 8 o el divisible de 8. Tiene que ser a la vez. Ser divisible de 4 y 2, profesor. Muy bien. Tiene que ser divisible de 4 y divisible de 2. Porque 4 por 2 es 8. Esa es la teoría de divisibilidad de 8. Que tiene que ser a la vez. Al mismo tiempo. Divisible de 4 y divisible de 2. Al mismo tiempo. Ya. Entonces, vamos a desarrollar. Primero, vamos a demostrar divisible de 2. Que es el numeral que viene a ser n. n, 2, n, 3, n. Tiene que ser divisible de 2. Pero recuerda la teoría. Para que sea un número divisible de 2. ¿Qué tengo que hacer? Para que sea divisible de 2. ¿Alguien se acuerda cuánto? La última cifra tiene que ser divisible por 2, profesor. Muy bien. Tiene que ser que la última cifra, o sea, la última que viene a ser n, n tiene que ser divisible de 2. O sea que n puede tomar los valores. ¿Quién? El 0. La tabla del 2. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser n? El 2. El 2. Muy bien. ¿Qué más? El 4. El 4. ¿Qué más? El 8. El 8. El 8. ¿Qué más? El 10. El 10. Jóvenes, ¿puede ser 10? No. ¿Por qué? No, profesor. Porque el 12 solo puede ser un dígito. Muy bien. Recuerda que n es una cifra, mi estimado. No te molestes. Te estoy corrigiendo. N no puede ser 10. Pero, profesor, si es la tabla del 2, está 10. Que sí, pero recuerda que n es una cifra. Es una cifra. Entonces, no puede ser 10. A la siguiente, entonces. Entonces, acá nos damos cuenta que n puede ser 0. Puede ser 2. Puede ser 4. Puede ser 6. O puede ser 8. Observa bien este numeral. Ya lo chequeaste. Justo en ese numeral. Justo en ese numeral. El primero está n. A ver, atiende, por favor. El primero está n. Desactiva tu audio, por favor, porque se escucha. Que están hablando. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. No. Un ratito. Un ratito, por favor. Un ratito. Un ratito, por favor. Gracias. Gracias. Ya. A ver. Entonces, como te estaba diciendo, justo N, justo el valor de N, está en la primera cifra. Mira acá. N puede ser 0. No. Muy bien. N no puede ser 0. Recuerda que nunca, nunca, jamás empiezas un número con 0. Entonces, N no puede ser 0. Entonces, acá nos damos cuenta que N puede ser 0. En las alternativas no puede ser ni 1 ni 5. Ya, muy bien. El 4 y el 8 sí puede ser. Ya, muy bien. N puede ser, está bien. N puede ser 2. N puede ser 4. N puede tomar 6. Y N puede tomar 8. Entonces, toma 4 valores. Ojo. Ya encontramos, ya encontramos la primera parte de divisibilidad de 2. Ahora, nos falta encontrar divisibilidad de 4. Entonces, vamos a escribir otra vez el numeral. Ya. Tú lo tienes que hacer paso por paso. Recordarte la teoría. Acá yo tengo el numeral que viene a ser N. Otra vez. N. 2, N. 3, N. Tiene que ser hora divisible de 4. Ya. Y recuerda la teoría. Cuando un problema es divisible de 4, ¿qué tengo que hacer la teoría? ¿Qué te dice la teoría? ¿Recuerdas? ¿Qué tengo que hacer, alumnos? Que las dos últimas cifras, estas dos, escúchame por favor, ya, que las dos últimas cifras, el de acá, tiene que ser divisible de 4. O sea, este numeral, que viene a ser 3N, ojo, recuerda que es un numeral, no es 3 por N, es un numeral. Tiene que ser divisible de 4. Esa es la teoría. Pero recuerda que la divisibilidad de 4, o sea, la tabla del 4, es el 0. Todos saben la tabla. No me digas que no. Viene a ser el 4. Viene a ser, ¿qué más? El 8. ¿Qué más? El 12. El 12. El 16. ¿Qué más? Dime. Ahí puede ser 2 o signo 6. Ya, muy bien. Puede ser 24. Un ratito puede ser 28 sucesivamente. Puede ser, ¿qué más? De 32. ¿Qué más? 36 y puede ser 40 sucesivamente. Pero recuerda una observación. Empiezas con el número 3. Entonces, si empieza con el número 3, entonces puede ser estos dos. Mira, que empieza con el número 3. Entonces, N. Entonces, acá no damos cuenta. Recuerda. Tú tienes que analizar. Darte cuenta también. Entonces, N. El valor de N. ¿Qué valores puede tomar? ¿Qué valores toma N, por favor? 2 y 6. Muy bien. Toma el 2 y toma el 6. Jóvenes, esto no es una multiplicación. No me multipliques 3 por N. Cuando veas esta rayita que está arriba, esta rayita es un numeral. ¿Qué quiere decir un numeral? Que viene a ser 32 y que viene a ser 36. Entonces, nos damos cuenta que N puede tomar los valores 2 y 6. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, N toma dos valores, 2 y 6. Y quiero, como es divisibilidad de 8, recuerda que divisibilidad de 8 es múltiplo de 2 y múltiplo de 4 a la vez. Entonces, prueba con las dos opciones que te da. ¿Qué valores puede tomar N de estos dos valores? De divisibilidad de 2 y de divisibilidad de 4. ¿2? Muy bien. El 2. Muy bien. Porque los dos, mira, el número 2 se repite acá y se repite acá. Ah, profesor, N puede ser 2. ¿Qué más? El 6. El 6. El 6. El 6. Se repiten los dos. Entonces, profesor, también N puede ser 6. Entonces, toma dos valores. N puede ser 2 y N puede ser 6. Profesor, N puede ser 2 porque del 6 no hay en las alternativas. Muy bien. Si tú te das cuenta, como dice su compañera, si tú te das, en las alternativas hay 6, no hay 6. No hay 6. Muy bien. Entonces, solamente, solamente tu alternativa viene a ser el 2. Nada más. Profesor, y 6, te das cuenta que en las alternativas, como dice su compañera, no hay 6. Nada más. Te tienes que fijar las alternativas también. Ese es el problema número 5. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente problema. El problema número 6 te pide hallar A menos B. Te da, si tú te fijas en tu pantalla, te da cuánto vale A. A mayúscula te dice que es la suma de los valores de A menor o A minúscula, que es múltiplo de 4. Entonces, vamos a encontrar primero el valor de A mayúscula. Si se desconecta el zoom, por favor, ya saben que tienen que ingresar otra vez al mismo link. Entonces, tengo el numeral que viene a ser A2. Ese es numeral, no es A por 2. Tiene que ser divisible, tiene que ser divisible de 4. Para que sea divisible de 4, ¿recuerdas que tengo que hacer divisibilidad de 4? Vamos. Tengo que ser divisible. Muy bien. Entonces, estas dos últimas cifras, porque son dos nada más, tiene que ser divisible de 4. Entonces, ¿qué valor puede ser A? ¿Alguien me puede decir qué valor toma A, por favor? 32. Ya, muy bien. A, porque 32 es múltiplo de 4. Entonces, no, al no darme. Mes. A puede ser 12. Ya, un rato. Muy bien.